¡Caramela, se muera la búsqueda! ¡Cuánta la vela! ¡Miré, miré! ¡Cuánta, cuánta la vela! ¡Tú más socialista! ¡Cuánta la vela! ¡Se muera la búsqueda! ¡Tú más socialista! ¡Miré, miré! ¡Cuánta la vela! ¡Cuánta la vela! ¡Tú más socialista! ¡Cuánta la vela! ¡Miré, miré! ¡Cuánta la vela! ¡Miré, miré! ¡Cuánta vela! ¡Miré, miré! ¡Cuánta vela! 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 ¡No! 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 ¡No!